todo listo perfecto bienvenidos todos de vuelta aquí un nuevo vídeo esta vez de brawl stars el día de hoy no sé qué día de brawlidad es pero este es el regalo de brawlidad del día de hoy que se trata nada más ni nada menos que de duplicador de fichas son 150 así que bueno acá también tenemos no está bien supongo tenemos puntos de fuerza no tengo suficiente dinero latinoamérica nunca tenemos suficiente dinero me compraría esta de boc mecha blanco pero bueno ya que entramos aquí quiero mostrarles que recuperamos el primer puesto chicos si recuperamos el primer puesto entre todos recuperamos el primer puesto como se estarán preguntando pues si nos vamos aquí información del club y vamos al costo de clasificación acá donde se temporada de liga de clubs podemos ver que hay algunos que han estado apoyando aquí dentro de lo que es la liga de club y algunos que no han estado aportando nada en m&m que esos que no aportaron nada serán expulsados en fin el día de nos han dado estas fichas lo cual nos viene de maravilla con la temporada de lluvia de monedas que nos están poniendo así que también recordemos que tenemos esta misión especial que dice juega dos partidas en equipo que esta es una misión que nos regalan sin embargo hay dos personitas aquí que dice este evento no es compatible este evento si es compatible es un poco extraño bueno la misión no lo vamos a poder hacer pero a cambio vamos a hacer esta misión que dice derrota 99 amigos en brol vale vamos a poner a mortis y vamos seguido si no podemos con una pondremos con otra uy ese dynamite ese dynamite ven aquí vengo hay no no me congelé ven con papi dynamite ven para aquí uy yo le gano uy para arriba para arriba para arriba si 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 bueno no me alcanza el tiempo recuperamos vida me estrellé contra la pared 20.000 veces bueno me escondo xd no importa me como un misil ese no y este yo lo listo ches pasen 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 le puede le puede le puede pasar hay no no pensé que vendría la bomba esa que congela no 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 con chepi 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 hay bueno tenemos que hacer kills tenemos que hacer kills no manchen otra vez no manchen otra vez bueno me salvé entre comillas uy mala ulti la del dynamite bueno yo tampoco es que haya lanzado la mejor del mundo saben pero acaso no tienes la el gadget de detener parece que ese ese wey esta nivel 9 como raro no va a tener el gadget de detener bueno derrotamos a 3 enemigos ok siguiente misión vamos bueno siguiente parte de la misión mejor dicho no mi móvil va lento mi móvil va lento pero podemos recuperar esto xd ese mortis se hizo la triple no hay pa colmo mi móvil me esta lleno lento me esta lleno me esta traicionando mi móvil ay pero porque no ay ya voy a activar gadget no importa no me importa no me importa no me importa tengo que hacer la kill no me importa es que tengo que hacer la kill por la misión pero silencio mi estimado usted tampoco es que esté haciendo la gran cosa ay casi ya en serio el móvil esta yendo lento o es el juego no se yo opuesto que es el juego quien mas apuesta gente levante la mano yo quien dijo 100 quien dijo 200 300 vendido a la señora que parece que esta esta observando el video arre ok 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 y entramos ahí 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 porque hay una shelly porque hay una shelly porque hay una shelly shelly no va en este mapa no ahí esta casi casi se me va pero si le di si van con las shulties no 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 che pero ayuden esperamos ahí no pero es el primo que pedo es el primo que tenía para tirar un skin y meter igual que no soy el único que lo habrá visto bueno esto le quita velocidad pero ya no se tira un gol efectivamente nos falta pocas kills para poder terminar las misiones para poder terminar las misiones vamos 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 solo unas kills mas ok ok un dynamite ven pa' aquí se viene conmigo pero es que nadie avanza soy el único los otros que están atrás están esperando el momento exacto para que yo muera para que recién ya ustedes avancen lo más ilógico que he visto en estos 200 años de vida que he tenido ok listo preparado porque aquí yo voy no a cambio good ay 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 uy 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 si se puede no 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 espérate no 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 espérate ay ay si se puede ah si cargué el ulti bien si si se esperaban que haya sido una kill no simplemente quería cargar ulti ok hay que separar separación separación ahí está a ver a ver a ver como hacemos esto y le entramos pa' aquí ok ok che como le hago esto ay pingüinera salva pingüinera salvadura pingüinera salvadura uy no no che que fue eso dale malísima mi ulti pero bueno funcionó entre 10 millones de comillas pero funcionó el MVP va a ser para ese tipo que yo bueno jejeje gente bastante XD la partida me lo merezco ese MVP 100% no fake jeje y bueno eso sería todo por el video del día de hoy no pude hacer esta misión la misión de acá la de la que les regalan la esta de misiones especiales pero hice otra así que cuenta como misión en fin eso sería todo por el video del día de hoy espero que os haya gustado y si fue así no olvidéis dejar un buen pedazo de like suscríbanse si no están suscritos activen la campanita para que así youtube les notifique cada vez que yo hago un nuevo video o un nuevo directo con algo más que decir que salchichas con puré y llegamos al primer puesto esta es la segunda vez que llegamos al primer puesto ahí está recolectamos dos primeros puestos y creo que vamos a ascender claro que sí soy Kairon-san y nos vemos hasta la próxima sayonara y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima